Déjate presento un perfume llamado Emporio Armani White Forehand de Giorgio Armani. Esta es una fragancia de la familia olfativa cítrica aromática para hombre y fue lanzado en el 2001. Y los perfumistas creadores de la fragancia lo fueron Clement Gavari y Olive Polch. Notas de la fragancia. Cuando tú te aplicas Emporio Armani White Forehand de Giorgio Armani, percibes aromas de la bergamota, mandarina, naranja y limón. Media a una hora después se aprecian olores de manzanilla, romero y cardamomo. Y finaliza la fragancia Emporio Armani White Forehand de Giorgio Armani dejando en tu piel el único olor al miscle. ¿Qué te parece? Por favor no olvides.